La mayor parte de practicantes de artes marciales en general en los tiempos últimos no estudian muy en profundidad sobre artes marciales y se quedan en la capa muy superficial. Y eso es lo que genera gran parte de los problemas. Hoy en día el debate en Internet, en muchos textos Illuminati que hay en este canal, pues viene dado porque, por ejemplo, dicen, bueno, el winchú no sirve para nada, porque si va a la UFC, el UFC no ha demostrado nada. Bien, es cierto, pero ¿qué boxeador de todo el mundo ha demostrado algo en la UFC? No conozco ni un boxeador. ¿Se imaginan a un boxeador de boxeo occidental que vaya a la UFC con solo boxeo a luchar en valetudo hoy en día? No tendría ninguna opción, pero les digo más. ¿Conocen a algún luchador de jiu-jitsu puro? No hay duda de la eficacia del jiu-jitsu brasileño. Que con solo jiu-jitsu pueda ir a enfrentar a la UFC es reducir a la estupidez, porque en realidad estamos juzgando la eficiencia de un sistema o de todos los sistemas si son capaces de ir a un ámbito puramente deportivo en la UFC y poder demostrar su valía. Bueno, el boxeo es aceptado como algo muy bueno, sin embargo, la UFC no haría nada, el jiu-jitsu tampoco, sino la mezcla de todas las cosas. Porque todas esas cosas no fueron creadas para ir a la UFC, fueron estilos de combate que se desarrollaron en una época, en un tiempo diferente, y que todos tienen su fortaleza y su debilidad. Bien, ¿dónde está la fortaleza de un boxeador? Pues con la movilidad, con la cinta, con el engaño, intentar golpear al otro y mantenerlo a distancia. Sin embargo, el jiu-jitsu va a intentar lo contrario, reducir lo más rápidamente posible el espacio para poder llevar al apresario al suelo y finalizarlo. Dos estrategias antagonistas y dos son válidas. Y la combinación de ambas seguramente sea muy eficaz. Bien, ¿por qué digo esto? Porque en Wenchun nos ocurre exactamente lo mismo. Nosotros tenemos un estilo que quizás podamos denominar, o a mí me gusta dominar, como un híbrido, como un mixto. Me gusta la palabra mestizo. El Wenchun es un mestizo. De hecho, es un estilo que gozó de muy poca popularidad en el sur de China, en su nacimiento, porque era considerado un estilo de mujeres, no era tomado en serio. El húngaro, el choi-lifu, eran los estilos dominantes, y el Wenchun era una cosa casi anecdótica. Bueno, primero que era prácticamente desconocido, no era una cosa que se tomaba a la gente muy en serio. Pero, ¿dónde está la fortaleza del Wenchun? Precisamente en ese mestizaje, en un estilo que es capaz de boxear corto y poder utilizar técnicas de suai-chao y llaves. O sea, de golpear, de luxar y de derribar. Y eso nos convierte en un estilo con grandes posibilidades. ¿Por qué realmente no funciona? No funciona porque se entrena mal. Las técnicas en Wenchun están perfectas, como en la mayoría de los estilos de China. El gran problema es el método de entrenamiento. Y ahí está nuestro trabajo. Estudiar en profundidad el estilo, conocer las técnicas, conocer las estrategias y practicar. Es ahí donde más fallamos. Nos falta una cosa que es súper importante, que es la experiencia. Hablamos de movilidad, hablamos de precisión, hablamos de coordinación, hablamos de muchos elementos relacionados con las artes marciales que son importantes. Y se nos olvida el más importante, la experiencia. La experiencia es un intangible. Un boxeador aprende en seis meses, en un año, básicamente todo el estilo y lo que se dedica es toda su vida, mediante un ensayo y un error, a desarrollar experiencias propias. Por eso, cuanto más experiencias, mejor eres. Existen profesores, practicantes de boxeo con cerca de 70 años que siguen boxeando excelentemente. ¿Por qué? Porque con 20 años acabaron su método de entrenamiento, aprendieron todo lo que tenían que saber y se dedicaron el resto de su vida a practicar. Eso ocurre en Jiu-Jitsu, ocurren muchos deportes de combate y no ocurre en los sistemas clásicos. Y es ahí donde yo, en Taos, quiero cambiar. Yo necesito que una persona tenga atributos fundamentales y conocimientos fundamentales y los aprenda rápido, porque el periodo de experimentación debe ser mucho más grande. Y es en el periodo de experimentación donde yo y la gente que está conmigo debemos de ser valientes y cambiar esos métodos. Utilizar métodos de entrenamiento diferentes no significa romper con la tradición. Todo lo contrario, significa respetar a la tradición. Porque no hay nada más traidor que convertir a un estilo de combate del sur de China, que fue maravilloso y que tuvo grandes representantes en su nacimiento y en su evolución en los primeros años, que se convierte en una salida de sistema. Por tanto, lo que falta en Wing Chun, lo que no funciona en Wing Chun, no son las técnicas ni el estilo ni nada, es el método. Y es ahí donde nosotros tenemos que insistir en la búsqueda de experiencias. ¿De acuerdo? Continuamos.